Latin Code Week presenta al equipo de Brasil Unescola Unescola confía en que la sociedad y las instituciones educativas deben mantenerse unidas. Unescola es una app que conecta a las personas para que ofrezcan cualquier tipo de trabajo que impacte positivamente en la comunidad escolar. Por ejemplo, colaboración en cooperadora, ayuda en infraestructura y más. Busca facilitar el diálogo entre los ciudadanos y las escuelas dando la posibilidad de ayudar a una institución educativa. Perfil de la escuela Problemas que necesitan resolver Converse con la escuela Perfil del prestador del servicio Donaciones Servicios que está dispuesto a prestar Elija el ganador de Latin Code Week 2018 ingresando a HTTPS 2 puntos doble slash www.latincodeweek.org Slash votación